Muy buenas a todos chicos, soy Yana Rigudo y os traigo un nuevo vídeo donde os voy a dar última información de acuerdo de lo que prácticamente va a venir de acuerdo y es que va a venir Gaiyumon de acuerdo para los que no lo sepáis es una especie de SubGreymon extraño de estos de nivel Mega con lo cual además va a llegar, porque ya ha aparecido en el coreano, muchos de vosotros ya lo sabéis pero pues va a llegar en forma de Gaiyumon X antibody, es decir en lootbox y además este Gaiyumon pues será del rango A+, lo cual pues todo indica que va a ser bastante más débil que Gaiyumon X, ya que Gaiyumon X posee el rango S y pues bueno va a ser del atributo vacuna luz de acuerdo y más allá de Gaiyumon no hay otra transformación más, así que más bien será como pues para colección y bueno los eventos que hay en KDMO pues no los voy a mencionar porque pues bueno seguramente pues no van a llegar los mismos aquí, lo que sí que nos va a llegar va a ser este nuevo Digimon y los eventos pues bueno ya veremos cuáles llegan y cuáles no llegan así que bueno chicos es un vídeo bastante breve de acuerdo pero pues contiene todo lo que necesitamos saber y es que se acerca un nuevo Digimon más Pai2Win y además pues bueno un Digimon 100% obsoleto que no vale para nada de acuerdo pero bueno ahí está vale chicos esta noche intentaré hacer un directo vale así que estáos atentos vale porque será el directo de aquí aproximadamente a unas 4 horas más o menos después de la subida del vídeo vale así que bueno estáos también atentos porque subiré un vídeo sobre uno de los nuevos juegos a los que vamos a estar jugando en el canal vale será de la plataforma del móvil porque al final el juego que yo os quería traer la semana pasada no lo pude traer vale porque se ve que los han cerrado los servidores para Europa vale entonces bueno para el resto del mundo excepto el bueno el coreano filipino como de donde sea que es el juego dichamente vale que es de donde yo jugaba antiguamente vale es donde yo tenía toda mi cuenta lo tenía todo pero pues bueno cuando sacaron el servidor europeo lo borraron todo o sea nos bloquearon la IP y tal y se podía jugar desde Steam la cosa está en que los servidores cerraron los servidores europeos por lo tanto pues ya no puedo jugar más eso hoy por tanto no lo puedo traer en ordenador o lo puedo traer desde el móvil de acuerdo porque ya os dije que hace un año o así sacaron la versión de móvil y la versión de móvil es global de acuerdo pero yo os voy a traer un juego que es solamente de móvil vale y que lo podéis jugar en la tablet del móvil o incluso en el ordenador si hacéis pues bueno estas típicas cosas de descargaros el típico emulador de Android para el ordenador vale lo cual pues bueno para algunos juegos están bien pero para otros pues no es muy aconsejable por la movilidad básicamente vale chicos así que bueno me despido un abrazo y hasta otra gracias